Comenzamos una serie de tutoriales sobre cómo vamos a utilizar Zoho Projects para la gestión del rotativo. Cuando os deis de alta con el formulario de internet o os deis de alta yo, os llegará un correo electrónico que os dará unas instrucciones para daros de alta en Zoho Projects. Una vez que os hayáis dado de alta, me tenéis que enviar un correo electrónico, como dice ese email que os llega de instrucciones, y entonces yo os invitaré al programa de gestión del rotativo. Imaginaos que esta es mi dirección de correo electrónico, que yo soy un alumno y que ya me he dado de alta en Zoho Projects, ya le he escrito a Paco y Paco me ha invitado al rotativo, me llega este email. Entonces yo simplemente tengo que decirle unirme al portal. Aquí me pedirá mi usuario y mi clave, en este caso. Y mi contraseña. Si clico este botón, mantendré la sesión abierta, aunque cierre la pestaña, pero no quiero, así es que no lo clico. Vale, pues esta es la pantalla de gestión del rotativo. La voy a poner un poquito más pequeña, para que se vea bien en el grabador. Perfecto. Bien, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro nombre. Así que para eso, nos venimos aquí a la derecha, y le damos a My Account. Personal Information. Y aquí le damos a Editar. Donde pone Full Name es donde tenemos que cambiar. Imaginaros que yo me llamo, yo que sé, Francisco Romero, por ejemplo. ¿Vale? Aquí podemos cambiar el idioma. En mi caso, español. Podemos cambiar el país. En mi caso, España. A ver. España, ¿dónde estás? Ope, España. La hora. En mi caso, la de Madrid. Es GMT1. A ver, aquí. Guardamos. Muy bien. También podemos subir una foto de perfil, porque así la gente nos va a ver la cara y sabe quiénes somos. Simplemente le damos aquí y elegimos la foto. Bien. Ya tenemos nuestras opciones cambiadas. Podemos refrescar la página. Y ahora voy a enseñaros los principales menús. ¿De acuerdo? Esta es la pantalla de inicio. Y aquí se van poniendo todas las cosas que se van haciendo en el rotativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a proyectos y a rotativo digital. Aquí ya tenemos la gente que es conectada. Por ejemplo, está conectado el jefe. Entonces, si yo le clico aquí, puedo mandarle un chat al jefe. ¿De acuerdo? Y el jefe me contestará porque está conectado. También puedo hacerlo como video chat. Bien. Siguiente cosa interesante. Muy interesante. Las tareas. Las tareas las va a crear el jefe. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos distintas listas de tareas. Tareas de gestión. Aquí pone el propietario. Y aquí está el propietario a quien tiene que hacer la tarea. ¿De acuerdo? Y aquí, qué día tiene el límite. Actos que hay que cubrir. Publicaciones que hay que hacer. Y noticias que hay que escribir. ¿De acuerdo? Aquí es donde tenemos que fijarnos para decirle a Paco que es lo que nos interesa. Imaginaos que quiero saber que es esto de campeón del mundo de ciclismo en carretera. Porque no está asignado a nadie y a lo mejor me interesa. Pues le pincho. Y aquí en los comentarios el jefe ha enviado un email donde vemos que pone toda la información. Hay toda la luz. Ha ganado el campeonato del mundo de ciclismo en carretera. Además hay unas fotografías que podemos usar y una nota de prensa. Pues imaginaros. Y aquí esto es muy interesante. Hay una dirección de correo electrónico. ¿Esto qué significa? Que cualquier cosa que mandemos a esta dirección de correo electrónico se agrega aquí a esta tarea. Pues imaginaros que a mí me interesa encárgarme de esta tarea. Pues es tan sencillo como comunicárselo a Paco. O por el chat. O por el chat o por... O por email, como queráis. Imaginaos que a mí me interesa. Entonces Paco adjudicará esa tarea. Voy a mandarle un chat y le voy a decir. Paco, me interesa esa tarea. ¿Vale? Pues para eso me voy aquí al chat. Aquí veo que está el jefe. Le doy doble clic. Y si no me lo coge ahí me voy aquí a la tarea. Aquí, perdón. El panel de control. Y aquí a la izquierda me sale el jefe. Doble clic. Jefe, me interesa la tarea del ciclismo. Asígnamela. Le doy a enviar. Ahora el jefe me la va a asignar y vamos a ver qué pasa. Bien, el jefe me ha dicho que ok. Me ha asignado la tarea. Y entonces veo que me llega un email a mi dirección de correo electrónico. Pero el propietario de la tarea me la ha asignado a mí. ¿Vale? Y no me ha puesto fecha de finalización. Si me hubiera puesto fecha, pues estaría aquí marcada. Si nos venimos aquí a las tareas, vemos que aquí también, vámonos para atrás, que no veo bien. Aquí. Nos vamos a las tareas. Voy a cerrar el chat. Perdón. Campeón del mundo. Vemos que el jefe me la ha asignado. ¿De acuerdo? Todo el mundo, si clica en la tarea, el jefe o yo, puede ir añadiendo comentarios. Aquí se pueden añadir comentarios. Se pueden añadir documentos. Se pueden añadir muchas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto, en principio, es como vamos a empezar a trabajar. Poco a poco ir dando más pistas. Espero que esto nos ayude a gestionarnos y que nos sirva. Y nos sea útil. Un saludo a todos.